¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo y activar la campanita. En el vídeo de hoy vamos a visitar una casa abandonada. Si queréis verlo, quedaros con nosotras. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! que nos encontramos dentro hola mirad chicos lo que hay aquí hay una... como una que hay paula? que te pasa? ah no! yo creia que esto era una puerta que pasaba por allá pero no vale ahi no hay nada tener cuidado con el suelo eh que bien mirad hay alguien ahí que? hay alguien que salía ahí eso que era? entramos por aquí Lucía voy a escuchar tu primera espérame hay algo paula ten cuidado no toques con la mano paula ten cuidado no toques con la mano ten cuidado marco tu donde estabas tu eres el que ha pasado de un lado para otro corriendo no? y nos creíamos nosotros que había aquí alguien y nos has pegado un susto mi amor aquí esta el alguien que sube marco solo solo. No toquéis nada de cables ni nada, ¿eh? ¡Papi! Cuidado, cuidado con los cristales. Sí, por ahí hemos pasado ahora mismo. Ten cuidado con ese cable, Paula, de la pared. Marcos, por favor, no te vayas solo. Ven aquí, que me da miedo. ¿Por qué? Hombre, porque hay muchos cristales y eso es un patio. Eso es un patio. Guala, mirad cómo está todo. Oh, no. Paula, ten cuidado, no saltes por los cristales. Venga, pues vamos por aquí, despacito. ¿Vamos, Lucía? Marcos, ven Marcos ¿A qué huele? ¿Huele a caballo? ¿Hay un caballo? ¿Qué mal huele? Vamos aquí Para acá, para acá, ¿no? Ah, vale, no tocas Por favor, no tocas los cables, ¿eh? No, así toca de ahí Mira, mira, ya sé cuando te electrocutas Haces esto, mira ¿Esto sería la cocina, seguro? Sí, sí, a ver ¿Qué? ¿Grande la cocina? Mirad Mirad para hacer las pizzas a la leña Es que bueno ¿Y esta la que está? ¿Y esto? Vamos a la parte de fuera, por allí Claro que sí Sí, sí, hay un pedazo de rollo Cuidado, esto pincha Cuidado, cuidado con el suelo, que hay un boquete Ya lo sé, lo estoy viendo Pobre casa Hay un cuarto de baño Vamos por aquí Vale Ah, un barco Suelta ese barco Rodeamos la casa por aquí ¿Por aquí? A ver, ¿qué es lo que encontramos? Vale Venga, pero sin correr, ¿eh? Marco Marco, todos juntos, porfa Yo voy a ir por aquí, ¿vale? No, no, por aquí, por aquí, Paula Por ahí no hay salida Por aquí Chicos, ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Que esto no es una casa Es un restaurante abandonado Ala, es verdad, Paula Porque claro, como... Ay, mira, ahí está el cartel Claro Antes se llamaba El Caserón Antes seguro que era un restaurante súper bonito Pero está todo abandonado ya Súper feo Sí Pero ahora es súper feo ¿Os atrevéis a venir de noche? Uy, a las 3 de la mañana Sí, claro, a las 3 de la mañana Chicos, ya es de noche Y voy a encender la nitidez Chicos, juntos, ¿eh? Unidos La mano mía Mira, para el suelo, ¿vale? Marcos Marcos, tú primero Enciende, Paula, la linterna Ya, ya, ya me he encendido Vení Shhh Ay, papi, acierto Venga, Marcos, tú primero Ay, que se me ha apagado la luz No No Hasta aquí el vídeo de hoy Si les ha gustado, dale a like Y si no, también Y no olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo Adiós Muah Muah ¡Gracias!